Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo, tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Rau, Rau, Alejandro Con Selena Dímelo, Tiny Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Él ya no duerme de noche Tampoco de día Estás sin mí, estás jodiendo la vida No digas que me amas Esas son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú Estás llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú Escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Tiene, tiene, tiene Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva No me llame, no me Que yo bailo solita No me busques, no me Que yo bailo solita Solo y si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas Que yo bailo solita Baby, no confundas besos con amor, no Yeah Bailando sola, sola estoy mejor Oh, yeah Ven que esta noche es por otra cosa Y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego por ti come alcohol con gasolina Está divina, no, no, no Todas las prendas con vino Un flow asesino, no, no, no Tú estás jugando con fuego Suéltame y yo me pego Estamos looky con Cristina y la Argentina No, no, no Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta la amarte Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres besarme, baby, bésame Si quieres que vuelva, baby No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba, baila Ba-ca-ta, ba-ca-ta Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-baila Placata, placata Como ella lo